Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Estamos iniciando una nueva semana y nosotros ya estamos preparados con toda la información climatológica. Espero que hayan tenido un agradable fin de semana. Demos inicio dando un breve recorrido por toda la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco registra 16 grados centígrados y una condición de cielo parcialmente despejada. Durango amanece con tan solo 13 grados. Chihuahua, 16 grados centígrados y una condición de cielo totalmente cerrada. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 25 grados centígrados. La Ciudad de México reporta tan solo 15 grados. Oaxaca, 17 y Mérida, Yucatán mantiene una temperatura de 24 grados. Sobre Sinaloa, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 20 en el sector de Guasave hasta los 27 en el sector de Mazatlán. La Perla del Pacífico el día de mañana amanece con una mínima de 25. Ya en el transcurso de la tarde llegará a los 30 grados a la sombra y la sensación térmica alcanzará los 38 grados centígrados. Los próximos días la sensación térmica alcanzará solamente los 39 grados. Ya para el fin de semana la sensación térmica llegará a los 45 grados centígrados. En Culiacán, la sensación térmica continuará superando los 40 grados y las temperaturas mínimas van a descender a los 22 grados centígrados. En Guamuchil se esperan temperaturas mínimas de 21 grados centígrados, máximas de 37 grados. Condiciones de cielo que estarán cambiando de mayor despejadas a parcialmente despejadas. En el sector de Guasave, 20 grados centígrados en estos momentos con una condición de cielo mayormente nublada. Para el día de mañana la condición de cielo se va a registrar parcialmente despejada, misma condición de cielo para miércoles y jueves. Y el fin de semana podremos disfrutar de un cielo mayormente soleado. En el sector de Los Mochis, 22 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana una mínima de 23 y una máxima de 34 grados centígrados. Condiciones de cielo parcialmente despejadas martes, miércoles y jueves. Para el fin de semana, viernes y sábado podremos disfrutar de un sol en todo su esplendor. Pasamos a conocer la fase lunar, la cual continúa como cuarto creciente. Salida de la luna 21.40, puesta de la luna 10 con 2 minutos. Salida del sol 6.58 y la puesta del sol a las 19 con 5 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día y un excelente inicio de semana.